Hola, te presentamos la moto Ranger 250 GJ50. ¿Necesitas potencia? ¿O quieres vivir nuevas experiencias? Entonces quédate en este video y conoce todo lo increíble de esta motocicleta. Para empezar, podemos apreciar un motor de 4 tiempos con un cilindraje de 250 cm3. Este motor nos brinda un balanceador, el mismo que te ayudará a absorber las vibraciones que existan al momento de ir a altas velocidades, cuidándolo así de una forma más óptima. Su caja de cambio posee 5 velocidades y su sistema de enfriamiento es por aire, haciéndola más liviana considerando su altura. Contamos con un sistema de freno de disco en la llanta delantera y también en su llanta trasera, obteniendo de esta manera un agarre más eficaz, dándole así más tiempo de vida a sus pastillas. También podemos observar su pedal para encenderla manualmente. La suspensión de su llanta delantera es de barra invertida, permitiéndole mantenerse de una mejor manera al suelo. La suspensión posterior es monoshock, brindándole una mayor estabilidad en curvas y a altas velocidades. Además que su ajuste es mucho más fácil y su rango de movimiento es mayor a un sistema de dos amortiguadores. Sus llantas tipo cross cuentan con un aro delantero de 21 pulgadas y un aro trasero de 18 pulgadas. Su tanque es de metal y es de 12,5 litros, rindiendo un promedio de 115 a 120 kilómetros por galón, dependiendo de su entorno. Para culminar con esa fantástica moto vamos a ir a la parte delantera. Y en el lado izquierdo podemos observar un mando estándar de luces, sus direccionales y su botón de pito. Y en el lado derecho observamos el control de paso de energía cerca del encendido eléctrico. Por último podemos observar su tablero digital con su switch, encendido, apagado y bloqueo. Además que esta moto viene con un paso de seguridad extra, que se trata del bloqueo de switch, para que ninguna llave u otro objeto pueda alcanzar esta sección. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar ahora te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitar www.granhogar.com.c y listo. Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar. O también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación con algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta la próxima. Agrangar tu vida, Gran Hogar.